Se cumplieron los tres días del torneo de pesca más grande y millonario del mundo, con una bolsa de más de 9.8 millones de dólares, es algo así como 201 millones de pesos, que bárbaro, que cantidad. Ganando el equipo Braniff con el capitán mexicano originario de Mazatlán, Sinaloa, considerándose él en sus propias palabras con más de 18 años en los cabos, como ocho hielo ya prácticamente. Entonces, esta fue la 41 edición del torneo de pesca Beast the Black and Blue 2021. ¡Suscríbete al canal! Estamos con el capitán Lupe y la marcación es? Se llama Donahoma. Donahoma, ¿de dónde son ustedes? Somos originarios de Mazatlán, Sinaloa, pero dedicamos de aquí muchos años. Ya casi Cholleros. Ya también soy más grande. Ya 30 años casi aquí. ¿Cuántos salieron a las compasys? A las compasys estaremos trabajando ya cerca de 18 años con ellos. 18 años. Un privilegio de trabajar con ellos. ¿Esto lo capturamos ustedes? Sí, nosotros... Ese es un Marlin negro, ¿verdad? No, es un Marlin azul. Azul. Marlin azul. Bueno, me pesó 480 libras. Es el primero que... Cuando voy llegando, el primo que... Es el primero del día, pero ahorita siguen peleando algunos. No sé qué están en el restaurant, pero vamos a ver. Ojalá llegue otro para que sea más chico. Sí, sí, no. Si llegue a ser el único del día, ¿cuál sería la bolsa más o menos aproximadamente? Bueno, la bolsa... Los que apostaron, ellos saben exactamente lo que pueden ganar, pero... Me dijeron que pueden ganar los rebordes de más de un millón de dólares. Más de un millón de dólares. Se preguntaron los 9.8 millones o algo así, ¿eh? Sí. No. 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 No.